Si bien lavarse las manos con agua y jabón parece tarea fácil para evitar contraer el coronavirus, no todos la tienen sencilla. Uno de los grupos más vulnerables a la pandemia es el de las personas sin techo, que en Estados Unidos suman unas 500.000 y para quienes lavarse las manos resulta casi imposible por no contar con las condiciones sanitarias óptimas. No existen ni siquiera para quienes logran dormir en refugios, como Next Door, ubicado en Tenderloin, uno de los barrios más deprimidos de San Francisco. Allí las distancias donde duermen cerca de 300 habitantes de calle son muy cortas. Además utilizan todos los mismos baños y las mismas duchas. No siempre cuentan con jabón y tampoco se atienden las instrucciones sobre cómo se puede evitar el coronavirus. La problemática es semejante para quienes duermen en las aceras, incluso de forma organizada, como Jason, quien comparte un campamento con personas de su misma condición social. El hombre denuncia falta de acompañamiento y destaca que cuentan con un baño público que cierra todos los días a las ocho de la noche. Luego de esa hora, tiene que buscar algún restaurante que le permita searse las manos o hacer sus necesidades. Nos han llegado instrucciones, aunque nadie ha venido directamente aquí, de que nos lavemos las manos y de que en general no toquemos nada. Consciente de la extrema vulnerabilidad que corren los sin techo ante el COVID-19, el Ayuntamiento de San Francisco anunció esta semana un plan de choque de cinco millones de dólares que se destinarán a las mejoras de condiciones de salubridad y alimentación.